Mi Adob era la casita donde nací muy humilde La partera era mi abuela y no me afrento el decirle Mi madre llegó a robar maíz pa' poder comer tiempos que fueron muy tristes Mi hermana y yo siempre juntos batallándole a la vida No conocía los juguetes, los reyes nunca venían Éramos muy pobrecitos, ya no queríamos sufrir, buscamos otra salida Teníamos muy poca edad, nos llevaron pa'l gabacho Cruzamos el río Bravo en una llanta de carro Luchándole y batallando, llegamos a Houston, Texas para vivir de animados La cosa fue muy difícil, vivíamos en un cuartito humilde y muy pequeñito Con ganas de superarme, tuve que echarle cabeza para salir pa' delante Fue muy difícil la escuela, hablar inglés no sabía Aunque era muy complicado, le aprendí mucho a la vida Tenía toda la esperanza que todo eso iba a cambiar Pues sufrir más no quería Metas fijas y en caliente le eche ganas al estudio Hay cosas que uno anhela a pesar de los prejuicios La cosa es muy diferente, el volado cayó sol La cosa buena que empieza Ahora soy gente importante, por muchos reconocido Vale mucho mi persona, me conocen como Anselmo Las cosas cambiaron mucho, arriba tierra caliente Cien por ciento mexicano Escuchando a Pajaritos y Nazca y Alcompáquique A veces también me han fiesto Recuerdo a los que se fueron Quiero mucho a mi familia Su amigo Esteban Anselmo Ánimo viejo Llorón 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 Gracias.